Breves delegacionales Con el propósito de rescatar los árboles infectados por muérdago en Cuauhtémoc, esta delegación y la Comisión Nacional Forestal pusieron en marcha un plan piloto basado en la aplicación de un herbicida mexicano que no daña la biodiversidad. Durante el inicio de la campaña en la colonia Roma, el jefe delegacional Ricardo Monreal explicó que la invasión de muérdago podría convertirse en una tragedia ambiental, pues poco a poco, de manera silenciosa, esta plaga puede matar a los cerca de 90.000 árboles que hay en la delegación Cuauhtémoc. Con la realización de 1.010 esterilizaciones de perros y gatos en las primeras cuatro semanas de la cuarta etapa de la campaña Animalízate, la delegación Iztapalapa ha evitado el potencial nacimiento de 4.040 ejemplares de estas especies, cantidad estimada con base en la capacidad reproductiva de los canes y los felinos, mismos que regularmente son abandonados por sus dueños, lo que aumentaría el problema de fauna callejera en la demarcación. Durante las jornadas realizadas en la macroplaza del Jardín Cuitlahuac, Chinampac de Juárez, Progresista y Granjas Estrella, se informó a los vecinos que las jornadas se suspenderán los fines de semana, conformados por los días sábado 8, domingo 9, sábado 15 y domingo 16 de abril, debido a la Semana Santa. Vecinos de la delegación Benito Juárez conforman asociaciones civiles de defensa para exigir a las autoridades soluciones y poner un alto al desabasto de agua, a la construcción desmedida de desarrollos inmobiliarios y a otros problemas que aquejan a la demarcación. Denunciaron que tan solo en Portales del Sur se han dado permisos para la construcción de 2.300 departamentos que serán construidos en menos de un kilómetro a la redonda y en una colonia por donde atraviesa una falla geológica. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.